hola hola de nuevo vamos a hacer ahora nuestra cabecera de la web de zapatos ejemplo yo tengo dos imagens la vamos a usar como cabecera para hacer un logo para nuestra cabecera vamos a insertar una fotos o vamos a ir a dice insertar buscamos picture o imágenes de archivo imágenes buscamos nuestra foto donde está ubicada nuestra web donde están los elementos yo hice un folder llamado cabecera que vamos a usar como logotipo la seleccionamos le damos insertar ahora la centramos a la izquierda volvamos otra vez al menú insertar o más fácil le damos aquí insertar una foto de un archivo vamos a insertar la cabecera 2 insertamos el valor tamaño y altura vamos a cambiar el valor de esta foto para que nos quede del mismo tamaño de estas mismas fotos que esta a la izquierda doble click ok vamos a cambiar el valor primero seleccionamos aquí para que quede del mismo tamaño cambiamos el mismo valor 200 pincel cambiamos también 200 pincel ahora volvamos lo pongamos como tab y menú pincel le damos ok ahora la vamos a centrar a la derecha ahora vamos a usar un layer se llama insertar un layer clickeamos clickeamos ahora ahora ustedes pueden usar photoshop para hacer un logo de cabecera o buscar internet explorer buscar las imágenes y hacer lo mismo paso que estoy haciendo ahora con estas dos fotos imágenes ahora vamos a escribir escribir ejemplo zapato ejemplo como se llama la web más básica que lo que estamos haciendo ahora escribimos zapato ejemplo ahora arrastramos nuestra layer vamos a seleccionamos layer vamos a seleccionarlas un poco mas grande vamos a seleccionarlas un poco mas grande ok centramos nuestros test nuestros test todo de cristo zapato ejemplo cambiamos el SAR vamos a seleccionarlas un poco mas grande vamos a ponerlo en 7 ahora vamos a ponerlo un poco mas grande ok ok bajamos un poco quedamos centrado ok vamos a ponerle mayúscula a la E a la Z vamos a cambiar de mayúscula ok ahora vamos a ver como queda nuestro trabajo le damos clic en View o Bail Vita, clic ahí para ver nuestro trabajo como va miren como quedó el logo tipo las dos imágenes la de la derecha y la izquierda y nuestros textos zapato ejemplo centrado en el siguiente tutorial video tutorial les enseñare los siguientes pasos paso a paso asi vamos a crear nuestra web basica y aprenderan a usar front page 2003 bye bye Adiós.